Bueno, primero garantizar el derecho de manifestación y defender a las mujeres es algo hasta sagrado. Bueno, yo mismo soy lo que soy por mi mamá, influyó también en mi formación mi padre, pero fundamentalmente mi madre. Mi madre. Había más matriarcado que patriarcado en mi familia. Mi madre votó por doña Rosario cuando fue candidata a la presidencia. Entonces, es sublime la mujer y se tiene que proteger y respetar. Garantizar espacios de participación. Y lo que he estado diciendo, porque eso a veces se deja de lado la igualdad económica. No puede haber feminismo sin la lucha por la igualdad económica y social. Eso tiene que estar en el centro. Entonces, todo el derecho de manifestación, de protesta, lo que no estamos de acuerdo es en la violencia.